Toma de decisiones y acciones éticas Módulo 2 Toma de decisiones éticas La toma de decisiones éticas es un reto constante en el mundo del trabajo. Los psicólogos y psicólogas industriales organizacionales enfrentamos dilemas como psicólogos, como miembros de una organización y como líderes. También podemos mencionar que hasta en puestos ejecutivos, también los psicólogos industriales organizacionales estamos en constante retos de no solamente nuestra profesión como psicólogo, sino también otros puestos que ocupemos. Nos vemos interpelados en todo momento, ya que al pertenecer a una organización, los múltiples roles que asumimos nos mantienen en constante evaluación de cómo podemos tener un posible conflicto ético, ya sea en un rol o en el otro. Es importante mantener en perspectiva los aspectos afectivos, cognitivos y conductuales relacionados a cualquier asunto ético. Dicho de otra manera, las actitudes que tenemos como psicólogos, como seres humanos, como ejecutivos, como miembros de una organización, van a ponernos el reto dependiendo del contexto y la situación donde podríamos estar experimentando un dilema ético. Componentes de las conductas éticas. Cuando estamos enfrentando un posible dilema ético, debemos dividir el proceso en sus partes componentes. Esto para mejorar la comprensión de la toma de decisiones éticas y que resulte en un comportamiento ajustado a los parámetros de la ética. El psicólogo moral James Ress identificó cuatro elementos de la acción ética. Ress desarrolló su modelo de cuatro componentes preguntando qué debe suceder psicológicamente para que el comportamiento moral tenga lugar. Concluyó que la acción ética es el producto de estos subprocesos psicológicos, denominados número uno, sensitividad moral o reconocimiento, número dos, juicio moral o razonamiento, número tres, motivación moral y cuatro, carácter moral. Vamos a hablar en este momento del componente número uno, sensitividad moral. Por definición, la sensitividad moral es el reconocimiento de que existe un problema ético. Tal reconocimiento requiere que seamos conscientes de cómo nuestro comportamiento afecta a los demás, que identifiquemos posibles cursos de acción y que determinemos las consecuencias de cada estrategia potencial. La sensitividad moral es clave para practicar la ética individual. Atención moral. La atención moral es la predisposición a notar la dimensión ética de las experiencias y los acontecimientos. Este rasgo consta de dos componentes. Atención moral. Perceptiva. Esta es la tendencia a notar la moralidad en la vida cotidiana. Dos. Atención moral afectiva. Considerar rutinariamente la ética al tomar decisiones. La atención moral, si bien es una predisposición individual, que es una predisposición, una tendencia que ya está demarcada por dos factores. Uno de ellos, el código genético, y el otro, nuestras características como especie. Imaginación moral. La imaginación moral lo que busca es, en lugar de suprimir el conflicto, los gerentes deben determinar si el conflicto es una señal de que los sistemas organizacionales, o sea, recompensas, procedimientos, estructuras, deben cambiarse. Ante esa situación, es que nosotros como líderes debemos ejercer la imaginación moral. Para ejercitar la imaginación moral, los gerentes y empleados se salen o se tienen que salir de su marco de referencia actual para evaluar una situación y sus respectivas opciones. Intensidad moral. Los elementos de las cuestiones éticas en sí mismos son claves para que reconozcamos o no su existencia. Los problemas o dilemas difieren en sus grados de intensidad moral. Cuanto mayor sea la intensidad moral de un problema, más probable es que lo notemos. La intensidad moral se ha correlacionado no solo con la sensibilidad moral, sino también con los otros componentes del modelo de REST, el juicio moral, la motivación moral y el comportamiento moral. Además de reconocer los problemas moralmente intensos, los tomadores de decisiones responden de manera más rápida y apropiada. Aquellos que se enfrentan a problemas intensos también están más motivados para seguir adelante con sus elecciones. Tipos de intensidad moral Dentro de los tipos de intensidad moral podemos observar lo que implica la magnitud de las consecuencias. La intensidad moral de un problema está directamente ligada al número de daños o beneficios que genera. Los dilemas morales atraen más atención cuando tienen consecuencias significativas. Consenso social Las cuestiones morales son más intensas si hay un acuerdo generalizado de que son malas o buenas. Las normas sociales, las leyes, los estándares profesionales y las regulaciones corporativas indican que existe un consenso social sobre un tema en particular, o sea, un conjunto de guías que definen lo que debe ser el comportamiento moral. Dicho de otra forma, tanto cuán grandes sean las consecuencias, así como cuán de acuerdo están las, o está, perdón, la mayor cantidad de personas, son dos factores que generan lo que conocemos como intensidad moral. Continuando con los tipos o características, mejor dicho, de la intensidad moral. Está la probabilidad del efecto. La probabilidad del efecto es una función conjunta de la probabilidad de que el acto en cuestión tenga un lugar realmente y el acto en cuestión realmente cause daño o un beneficio predicho o predecible. Y que aquí estamos diciendo que la probabilidad del efecto es que el aspecto ético va a tener una alta probabilidad de que pueda causar daño o beneficio y que este es predecible. Otro aspecto o característica es la inmediatez temporal. Los problemas son más intensos si es probable que generen daño o bien más temprano que tarde. Eso ayuda a explicar por qué las propuestas para reducir inmediatamente los beneficios del seguro social atraen más atención que las propuestas para reducirlos gradualmente durante un largo periodo de tiempo. Desde luego, si a corto plazo va a haber un impacto en la situación, definitivamente que va a tener mayor intensidad la situación moral. Otra de las características dentro de los tipos de intensidad es la proximidad. La proximidad se refiere a la distancia social, cultural, psicológica o física. Aquí tendemos a preocuparnos más por los problemas que involucran a personas cercanas a nosotros en términos de raza, nacionalidad y otros factores. Nos importan menos los problemas que involucran a personas que son significativamente diferentes de nosotros o significativamente distantes de nosotros. Así que un issue va a tomar mayor intensidad moral si está relacionado a características asociadas a nosotros. El otro tipo o característica de intensidad moral es la concentración del efecto. Causar un sufrimiento intenso viola nuestro sentido de la justicia y aumenta la intensidad moral. Por lo tanto, es más probable que tomemos nota de las políticas que hacen un daño severo a unos pocos individuos que de aquellas que tienen consecuencias menores para grandes grupos de personas. Guías para fortalecer la sensitividad moral. Participe escuchando de forma activa y también practique la estrategia del juego de roles como se le llama también en inglés role playing. La mejor manera de aprender sobre las posibles consecuencias éticas de las elecciones así como la probable respuesta de los demás es a través de escuchar atentamente lo que otros tienen que decir. El juego de roles también puede fomentar la comprensión. ¿Por qué? Porque al asumir el rol de otro individuo o grupo esto puede proporcionarle información importante sobre cómo es probable que reaccione la otra parte. También aumente su nivel de atención moral. Busque líderes que modelen y con su modelaje promuevan el comportamiento ético. También únase a organizaciones o grupos que hacen de la ética una prioridad. También tome cursos de ética. Continuando con las guías para fortalecer la sensitividad moral. Dialogue, no dude en discutir los problemas y sus decisiones en términos éticos y anime a otros a hacer lo mismo. Describir una situación utilizando términos morales como valores, justicia, inmoral, carácter, correcto o incorrecto alienta a los oyentes a enmarcar un evento como un problema ético y a participar en el razonamiento moral. También desafíe los modelos o esquemas mentales. Reconozca los peligros de sus modelos mentales actuales y trate de visualizar otras perspectivas. Aléjese de una situación para determinar si realmente tiene implicaciones morales. O sea, trate de verla desde la distancia como una tercera persona de manera tal que pueda ver la situación y analizarla y reflexionar de la forma más objetiva posible. Recuerde que tiene deberes éticos que se extienden más allá de su grupo u organización. El segundo componente es el juicio moral. Después de determinar que existe un problema ético, los tomadores de decisiones eligen entre los cursos de acción identificados en la sensitividad moral. Hacen juicios sobre lo correcto o incorrecto. Y estos juicios se hacen en un contexto específico. El juicio moral ha sido estudiado más que cualquier otro elemento del modelo. Existen tres temas que son particularmente importantes para comprender cómo los solucionadores de problemas determinan si la solución es correcta o incorrecta. Uno, el desarrollo moral cognitivo. Dos, las motivaciones destructivas. Y tres, los sesgos cognitivos. Desarrollo moral cognitivo. Antes de su muerte, el psicólogo de Harvard, Lawrence Colbert, fue el principal defensor de la idea de que los individuos progresan a través de una serie de etapas morales, al igual que lo hacen con las físicas. Cuando me refiero a las físicas, son las etapas del desarrollo fisiológico de las personas. Con muchos otros teóricos, algunos también psicólogos o expertos en el campo de la anatomía y fisiología, donde evalúan cómo nos desarrollamos desde que nacemos hasta que morimos. Para Colbert, cada una de las etapas del desarrollo moral era una más avanzada de la anterior. A medida que los individuos se desarrollan, su razonamiento se tiende a volver más sofisticado, se vuelven menos egocéntricos y desarrollan definiciones más amplias de moralidad. Etapas del desarrollo moral cognitivo de Colbert Colbert plantea que el desarrollo moral de los niños camino a convertirse en adolescentes y adultos comienza con la etapa preconvencional. En esta etapa, el sentido de moralidad del niño es controlado externamente. Las reglas provienen de las figuras de autoridad, tales como padres o maestros. Los niños juzgan sus acciones en función de sus consecuencias. La segunda etapa es la convencional. El sentido de la moralidad del individuo está ligado a las relaciones personales y sociales. Los niños aún aceptan las reglas de sus figuras de autoridad, pero ahora creen que es necesario para poder garantizar las relaciones positivas y de orden social. La tercera etapa es la posconvencional. Aquí el sentido de la moralidad se define en términos de principios y valores más abstractos. El individuo cree ahora que algunas leyes son injustas y que pueden ser cambiadas o eliminadas. Resultados de estudios de desarrollo moral Se ha encontrado que la capacidad de razonamiento moral generalmente aumenta con la edad. También, investigaciones nos señalan que la experiencia universitaria total, tanto dentro como fuera del aula, aumenta el juicio moral. Así que ir a la universidad, pasar varios años, estudiar y graduarse, aumenta el juicio moral según los estudios. Otros estudios señalan que aquellos que aman aprender, tomar riesgos y enfrentar desafíos, generalmente experimentan el mayor crecimiento moral mientras están en la universidad. También, los cursos de ética aumentan los efectos positivos de la experiencia universitaria, aumentando aún más el juicio moral. Continuando con los resultados de estudios de desarrollo moral. Los estudiantes mayores, aquellos en la escuela de posgrado y profesional, obtienen mucho de los programas de educación moral. También, cuando la educación se detiene, el desarrollo moral se estanca. El desarrollo moral es un concepto universal que cruza las fronteras culturales. Los líderes con principios pueden mejorar el juicio moral del grupo en su conjunto, alentando a los miembros a adoptar esquemas éticos más sofisticados. Tres factores motivacionales de la estupidez moral. ¿Qué significa la estupidez moral? Cuando llevamos a cabo acciones a sabiendas de que lo que estamos haciendo es inmoral y no tomamos la decisión correcta por algunas razones que vamos a presentar a continuación. Inseguridades. La baja autoestima y las dudas internas pueden llevar a las personas a usar a otros para satisfacer sus propias necesidades. Y las personas inseguras caen en la trampa de atar sus identidades a los roles. Así que uno tiene que ser uno mismo independientemente del puesto que ocupe. La codicia. Es más probable que la codicia socave el pensamiento ético porque vivimos en una sociedad en la que el ganador se lo lleva todo. Cuando la codicia aparece, el altruismo desaparece, junto con cualquier consideración de servir al bien mayor o al bien de los demás. Ego. Incluso los más humildes de nosotros tendemos a sobreestimar en gran medida nuestras habilidades. A menos que tengamos cuidado, podemos volvernos demasiado confiados, ignorar los riesgos y las consecuencias de nuestras elecciones, tomar demasiado crédito cuando las cosas van mal y muy poca culpa cuando no van bien. Nott en el 2002 realizó un estudio evaluando las peores estupideces morales. ¿Y qué encontró? Encontró que adoptar una perspectiva a corto plazo ayuda a explicar muchos de los errores en la toma de decisiones. También encontró que los tomadores de decisiones miopes Número uno, pasan por alto importantes cuestiones éticas. Número dos, llegan a conclusiones prematuras. Número tres, no consultan con partes interesadas importantes. Número cuatro, carecen de una dirección clara. Número cinco, limitan su búsqueda de información. Número seis, demuestran poca creatividad. Y siete, aprenden poco de sus éxitos o fracasos. Ahora, vamos a hablar de los sesgos cognitivos. El profesor de Harvard, Max Wasserman, y sus colegas creen que las selecciones poco éticas son más a menudo el producto de sesgos perceptivos y cognitivos que de motivaciones poco saludables. Estas distorsiones inconscientes nos hacen participar o aprobar comportamientos ordinarios no éticos que probablemente condenaríamos. Tipos de sesgos cognitivos. Sobreestimar nuestro comportamiento ético. Esto yo lo he observado en incluso profesores que ofrecen cursos en las áreas de ética. ¿Cómo se sienten tan seguros de que son expertos en ética que se les hace bien complicado o probablemente sencillo, no sabemos, cuando cometen algún acto antiético? O también tienden a tratar de convertir la situación ética en un secreto. Así que el sobreestimar cuán ético parecemos que somos no necesariamente nos convierte en las personas más éticas. También, otro tipo de sesgo, justificar nuestra conducta ética ante la disonancia cognitiva. Hay ocasiones que pensamos de que estamos haciendo lo correcto y cuando observamos información objetiva y nos damos cuenta de que realmente no lo estamos haciendo eso genera disonancia cognitiva que es básicamente esa confusión que yo siento entre lo que yo percibo y lo que es. Y lo que sucede en este caso particular es que en ocasiones tendemos a racionalizar la conducta antiética para tratar de lograr el balance cognitivo luego de haber experimentado disonancia cognitiva. Otro de los sesgos es enfocarnos en la conducta antiética de otros. Hay veces que estamos mirando la conducta ajena y no nos miramos a nosotros mismos y eso nos quita la capacidad de poder reflexionar y evaluar cuán éticos son nuestros comportamientos. También están los prejuicios implícitos que son aquellos prejuicios que tenemos desde pequeños y que muchas veces decimos que no los tenemos ya sea por raza, color, estilo de vida, etc. Los negamos pero actuamos contrario a no tener dichos prejuicios. Otro de los sesgos es favorecer a otros miembros de unos grupos sobre otros sobre todo si nosotros pertenecemos a unos grupos determinados. También están aquellos juicios basados en resultados y no en la toma de decisiones. Muchas veces es más importante hacerme rico y no evaluar críticamente cómo nos estamos haciendo ricos. Ahí es donde entonces uno tiende a violentar la ética porque entonces el fin termina justificando todos los medios. guías para mejorar los juicios morales edúquese de manera tal que mejoren sus juicios morales discuta los asuntos éticos con frecuencia rechace el pesimismo ético como algunos dicen ¿por qué yo voy a llevar esta conducta ética cuando las personas que trabajan conmigo no lo hacen? También desarrolle una visión amplia sobre la aplicación de la ética. Evalúe los aspectos éticos subyacentes o sea, aquellos aspectos éticos que no se observan directamente sino indirectamente ya que lo que se ve a prima facie no necesariamente es lo correcto. También usted reconozca sus aspectos oscuros ¿a qué nos referimos con esto? Usted esté bien claro cuáles son sus prejuicios qué aspectos o qué elementos en la vida no solamente lo prejuicia sino que lo tientan. Así que en la manera que usted reconozca ese tipo de debilidad usted va a estar mejor equipado para manejar los asuntos éticos que surjan. También pregunte a otros sobre cómo evalúan su comportamiento ético. También aproveche y mantenga su ego en perspectiva eso es sumamente importante. Y también mantenga una perspectiva a largo plazo de cómo usted como individuo se debe comportar ante posibles situaciones éticas. Aplique remedios racionales para superar sus sesgos cognitivos. Por ejemplo no sobreestime sus habilidades éticas prepárese con anticipación imagínese cómo usted responderá a preguntas de ese tipo para que no se involucre en un comportamiento poco ético sobre todo cuando está bajo presión. Comprometerse públicamente con un curso de acción ético o hacer tal compromiso con alguien es importante para usted o alguien que es importante para usted. Esto aumenta la probabilidad de que siga en adelante con sus elecciones y que las mismas sean correctas. Continuando con aplique remedios racionales para superar sus sesgos cognitivos. Reconozca y resista su tendencia a excusar sus acciones inmorales. Esto es importante sobre todo cuando uno experimenta disonancia cognitiva que uno piensa que lo que está haciendo es correcto cuando es incorrecto. También dentro de las organizaciones estimule la creación de climas organizacionales que castiguen el comportamiento poco ético sin importar quién lo cometa. Recuerdele a sí mismo recuérdese usted mismo y a los demás la importancia de actuar éticamente. Por ejemplo, haga que los estudiantes firmen códigos de honor, publique regulaciones y declaraciones de valores corporativos, entre otros. No sea indulgente con los demás porque te puede estar beneficiando de su comportamiento poco ético. No se puede sacar partido de que otros se comporten antiéticamente porque usted termina comportándose de manera antiética. Continuando con aplique remedios racionales para superar sus sesgos cognitivos. No trate de eximirse de la culpa delegando en otros o excusando a grupos e individuos que adoptan este enfoque. No ignore incluso las infracciones éticas menores que pueden conducir a transgresiones mucho más graves. También enfrente entornos que desafíen sus sesgos o estereotipos implícitos. también audite su organización para determinar si está atrapada por sesgos dentro del grupo eliminar las iniciativas que perpetúen la tendencia a admitir contratar y promover a aquellos de antecedentes similares como las recompensas para los empleados que recomiendan a personas que conocen para los trabajos en la organización. ¿Por qué? Porque si la persona que está recomendando es antiética la probabilidad de que traiga a la organización una persona con semejantes actitudes es bastante alta. Continuando con aplique remedios racionales para superar sus sesgos cognitivos genera opciones más equitativas fingiendo que no sabe a qué grupo pertenece al tomar la decisión o sea piense en el beneficio de todos independientemente de quiénes son y a qué grupos pertenecen e imaginando como un cambio de política afectará a diferentes grupos. También evaluar la calidad del proceso de toma de decisiones no el resultado los problemas éticos comienzan en el proceso no necesariamente en el resultado no condenen a aquellos que toman decisiones de buena calidad solo para verlas salir mal o juzgarlos pensando que aún haciéndolo bien podría salir mal lo que es correcto es correcto lo que es justo es justo lo que es ético es ético según discutimos en el módulo uno motivación moral después de llegar a una conclusión sobre el mejor curso de acción los responsables de la toma de decisiones deben estar motivados para seguir adelante con sus elecciones los valores morales a menudo entran en conflicto con otros valores importantes como la seguridad laboral el avance profesional la aceptación social y la riqueza el comportamiento ético resultará solo si las consideraciones morales tienen prioridad sobre otras prioridades con las que se compite o las que uno compite continuando con la motivación moral dentro de la motivación moral se da un factor que se conoce como la hipocresía moral esta demuestra como los valores en competencia pueden superar nuestro compromiso de hacer lo correcto porque dentro de una organización hay muchos valores incluso valores que están establecidos en el plan estratégico la misión y la visión y que pueden competir simultáneamente como por ejemplo la productividad hay personas que pueden estar dispuestos a mentir con documentación tratando de engañar a otros de que son más productivos que otros porque el valor de productividad compite con los aspectos éticos y morales de un empleado lo cual nos hace tener claro que no queremos que el fin justifique los medios en la hipocresía moral los individuos y grupos quieren parecer morales pero no quieren pagar el precio de comportarse moralmente por eso lo hacen en apariencia pero de manera subyacente llevan a cabo actividades de corte antiético también el interés propio abruma su propia integridad las personas son más propensas a participar en la hipocresía moral cuando hay un alto costo por comportarse éticamente cuando pueden disfrazar sus acciones cuando están en una posición poderosa y cuando pueden justificar fácilmente su comportamiento inconsistente alegando que están actuando en defensa propia o están sirviendo al bien mayor factores que afectan la motivación moral primero que todo las recompensas si el sistema de recompensas de la organización promueve que los medios para alcanzar dichas recompensas no necesariamente sean los más éticos posibles entonces tenemos una dificultad también las emociones si hay personas que están afectados o afectando a otros o hay conflictos o hay diferencias estas personas podrían porque están molestos con otros tratar de llevar a cabo acciones antiéticas con el deseo de hacerle daño a los otros también está la orientación a la tarea personas altamente orientadas a la tarea podrían caer en la famosa frase de que el fin justifica los medios por orientarse a la tarea y lograr resultados podrían llevarse enredado a cualquiera lo cual pues no es una buena práctica en términos organizacionales ni tampoco en términos éticos guías para aumentar la motivación moral lo primero es poner la integridad moral por encima de la hipocresía moral esto es bien importante porque la integridad lo que define es cuan consistente somos entre lo que decimos lo que pensamos y lo que hacemos también busque compartir con personas en entornos éticamente gratificantes recompense a sí mismo cuando lleve a cabo un acto ético y siéntase orgulloso de haberlo hecho no nos podemos sentir orgullosos de hacerlo incorrectamente aprovecha el poder de las emociones morales que beneficio nosotros obtenemos de llevar a cabo las acciones moralmente correctas cumpla con su deber y ayuda a otros a hacer sus deberes y que estos sean morales y desde luego éticos carácter moral ejecutar un plan requiere carácter los agentes morales deben superar la oposición activa o sea aquellos que están dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr resultados también hacer frente a la fatiga resistir las distracciones y desarrollar estrategias sofisticadas para alcanzar sus metas en resumen deben persistir en una tarea o acción moral a pesar de los obstáculos la persistencia se puede nutrir como otros rasgos de carácter positivo pero también está relacionada con las diferencias individuales aquellos con una fuerte voluntad así como confianza en sí mismos y sus habilidades tienen más probabilidades de persistir también son los individuos con un locus de control interno mayor esta teoría del locus de control interno la postuló hace muchos años el doctor Julian Rotter Julian Rotter establecía que aquellos individuos que percibían que la mayor parte de los resultados que ellos obtenían dependían de factores externos tales como la suerte tales como la obra y gracia divina de Dios o de otros como sus jefes sus padres se denominaban que tenían locus de control externo por otro lado aquellos que confiaban en sus capacidades en su deseo de logro en sus recursos internos experiencias preparación etcétera son considerados personas con locus de control interno lo que estamos diciendo aquí es aquellas personas que perciben que la mayor parte de sus resultados dependen de ellos y sus capacidades tienden a tener un pensamiento ético y moral más robusto en comparación con los que tienen locus de control externo continuando debido a que los internos toman responsabilidad personal de sus acciones están motivados a hacer lo correcto los externos son más susceptibles a presiones situacionales como consecuencia es menos probable que persistan en realizar tareas de corte ético la implementación exitosa exige que la persistencia se complemente con la competencia se puede requerir una gran cantidad de habilidades para tomar medidas incluyendo por ejemplo la construcción de relaciones la organización la construcción de coaliciones y hablar en público potencia moral desarrollar la potencia moral es una forma de nutrir el carácter y mejorar el seguimiento ético la potencia moral es un estado psicológico marcado por un sentido de propiedad o responsabilidad por los comportamientos éticos personales y las acciones de los colegas aquellos con potencia moral ven sus grupos organizaciones y comunidades como extensiones de sí mismos o sea parte de ellos y ellas lo que aumenta su obligación de actuar de manera ética dentro de estos contextos continuando con la potencia moral el coraje moral y la eficacia moral refuerzan la propiedad moral el coraje moral proporciona el ímpetu para actuar a pesar de las presiones externas y de la adversidad la eficacia moral es la creencia o confianza en la capacidad de actuar la potencia moral puede ser desarrollada para fomentar la propiedad en ti o en sí mismo y en los demás hay que aclarar tenemos que aclarar los deberes éticos asociados con cada rol organizacional y enfatizar en la responsabilidad personal de actuar sobre estas responsabilidades identificarse con los códigos y valores profesionales mientras anima a otros a hacer lo mismo es una buena práctica que fortalece la potencia moral continuando con la potencia moral desarrolle coraje buscando modelos valientes o sea personas que sean intachables que sean éticos y actúe y actúe siguiéndolos a ellos como modelo para usted convertirse en el modelo a seguir así como también incorpore señales signos iconos por ejemplo las declaraciones de la misión visión valores los códigos de ética que promueven una acción valiente o las acciones éticas correspondientes desarrolle la eficacia moral asumiendo desafíos éticos cada vez más difíciles y luego reflexione de cómo los manejo participe en estudios de casos simulaciones y capacitación también aprenda cómo otros responden a estos dilemas siete supuestos que nos equipan para actuar sobre nuestras elecciones éticas número uno ciertos valores son ampliamente compartidos también reconocer el poder de la elección no podemos justificar al antiético porque es una elección ante una situación dos personas uno puede asumir un comportamiento ético y otro uno antiético número tres trate los conflictos de valores como normales porque porque son cotidianos suceden con frecuencia y es parte de nuestra vida como seres humanos el experimentar conflictos de valores morales éticos lo importante es aprenderlos a manejar correctamente aprenda a jugar con sus fortalezas personales ¿qué significa esto? que ante cualquier situación que pueda poner su ética en juego usted utilice esas fortalezas personales y no ceda también encuentre su voz única auto analícese dialogue con usted mismo sobre posibles situaciones que conlleven asuntos éticos y número siete anticipar razones y racionalizaciones para el comportamiento poco ético o sea cómo hablan cómo se se justifica o racionalizan las personas que cometen actos antiéticos es importante que usted lo sepa para no hacerlo ahora guías para fortalecer el carácter moral échale un vistazo a su historial a usted como persona que también persiste usted en hacerlo correcto que también maneja los obstáculos considere qué pasos podría tomar para fomentar la virtud y la persistencia también crees que puede tener un impacto a menos que usted esté convencido de que pueda dar forma a su propia vida y a su entorno si usted no está convencido no es probable que lo lleve a cabo en medio de los retos o sea no es si usted no siente que tiene control de usted y de las circunstancias puede terminar cometiendo actos antiéticos también tome posesión resista la tentación de excusar su comportamiento poco ético o de culpar a alguien también considera tu grupo organización como una extensión de ti mismo y lo que refleja la ética la ética está dentro del individuo pero se manifiesta ante los otros guías para fortalecer el carácter moral cuida tus palabras evite los eufemismos que enmascaran el mal comportamiento domine el contexto conozca su organización sus políticas y empleados importantes para que pueda responder mejor cuando sea necesario sea bueno en lo que hace la competencia o sus competencias también le permitirán poner en práctica mejor su elección moral también se ganará el derecho a ser escuchado desarrolle su voz anticipe los conflictos de valores y prepárese para ellos también identifique aquellos factores que le permiten hablar o le permiten o le impiden hacerlo desarrolle argumentos para superar las justificaciones para el comportamiento inmoral formatos para la toma de decisiones los procesos de toma de decisiones pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones morales tanto individualmente como parte de un grupo o organización los formatos incorporan elementos que mejoran el rendimiento ético a la vez que nos ayudan a evitar errores también los procedimientos paso a paso aseguran que identificamos y definamos cuidadosamente los problemas éticos resistamos las presiones de tiempo reconozcamos nuestras emociones investiguemos las opciones pensemos en las implicaciones de las elecciones que hacemos y apliquemos o apliquemos perdón los principios éticos claves formato de toma de decisiones de aristóteles según aristóteles es bien importante que sigamos estos pasos para la toma de las decisiones éticas primero ante una situación ética tómese su tiempo para poder analizar la situación en detalle y con calma verifique toda la información referente a la situación ética también consulte a un asesor experto y realmente escúchelo no solamente lo consulte para que valide las cosas en las que usted cree pero si no está de acuerdo con usted usted lo rechace también examinar los precedentes que acciones éticas o antiéticas han pasado anteriormente con esos precedentes uno puede ir atrás y analizar la historia pasada de otros también determine la probabilidad de diferentes resultados y prepárese para cada uno esto significa que usted tiene que preparar diferentes escenarios y saber cuáles son los beneficios y preocupaciones de cada uno de ellos también tenga claro que los resultados en ocasiones surgen del factor suerte no siempre el hacer las cosas correctamente me va a llevar al resultado que yo quiero claro eso no es una razón para hacerlo incorrecto pero hay ocasiones donde los resultados son simplemente el resultado de mucha suerte así que si usted la tiene disfrútela si no la tiene simplemente trate de hacer todo lo posible para mantener un comportamiento ético y correcto no utilice estimulantes en el proceso de liberación interesantemente en este planteamiento lo que estamos indicando es que no utilice ningún tipo de alcohol drogas legales o ilegales simplemente mantenga una mente clara y cuando decimos estimulante por ejemplo una persona para tratar de llegar a una deliberación y disminuir los niveles de ansiedad puede tomarse una pastilla recetada por su psiquiatra que lo que haga es que ponga sus procesos cognitivos o sea que disminuya la actividad en los lóbulos frontales que le permitan tomar una mejor decisión así que trate de estar libre de cualquier tipo de droga ya sea legal o ilegal mucho menos alcohol sino que manténgase sobrio durante estos procesos el método de Lonergan y Bernard Lonergan filósofo del siglo XX creía que todos los seres humanos seguimos un patrón básico de operaciones cognitivas para dar sentido al mundo nos decía que las personas actúan como científicos naturales primero observan a nivel físico o empírico percibir sentir mover y hablar para luego procesar la información a nivel intelectual haciendo las preguntas expresando relaciones estableciendo las hipótesis para llegar finalmente a un entendimiento según según el método Lonergan Baird luego se reúnen argumentos y se llega a un juicio sobre la veracidad y certeza de la hipótesis o proposiciones al nivel racional final finalmente los individuos pasan al nivel responsable o de responsabilidad en esta etapa determinan cómo actuar sobre sus conclusiones evaluando varios cursos de acción y luego llevando a cabo sus decisiones estos procesos se pueden condensar en los siguientes pasos esté atento sea inteligente sea razonable y sea responsable pasos del método Lonergan Baird paso uno esté atento considere lo que funciona y lo que no esta primera etapa establece los parámetros del problema haciendo estas preguntas ¿Quién es el actor ético que está involucrado en esto un individuo u organización debe llevar a cabo cada decisión ética asegúrese de que la persona o grupo con la autoridad para llevar a cabo la decisión tome la determinación final luego ¿Quiénes son las partes interesadas en el conflicto? Todas las decisiones morales tienen un componente relacional considere a todas las partes interesadas que podrían verse afectadas por la elección también ¿Cuáles son los hechos de la situación? Sea consciente de los prejuicios personales y trate de no prejuzgar describa la situación en un lenguaje neutral considere la historia del problema los actores importantes los conflictos entre partes y otros pasos pasos se inteligente ordena los datos comience a dar sentido a la información recopilada en el paso uno preguntando lo siguiente es esta una cuestión ética algunos problemas implican conflictos entre los valores fundamentales mientras que otros son más de carácter estético o técnicos para esta pregunta cuál es el problema muy específico a resolver cuál es el issue ético fundamentalmente a resolverse ponga el problema en forma de pregunta si es posible identifique qué valores están en conflicto en esta situación particular ahora elegir entre opciones es el componente final del paso 2 las mejores soluciones integran creativamente intereses y valores en competencia continuando con los pasos del método Lonergan Bear paso 3 sea razonable evalúe las opciones tomar decisiones responsables implica una evaluación crítica de las opciones siga las reglas analíticas que traen el mejor resultado perfeccione sus habilidades de pensamiento crítico examine rigurosamente todas las afirmaciones y suposiciones asegúrese de que la evidencia de respaldo sea precisa y relevante evalúe el problema en función de los principios y valores fundamentales aplique razonablemente los principios y valores morales considere la mejor manera de llevar a cabo la decisión paso 4 sea responsable actúe con valentía para actuar con responsabilidad incorpore lo siguiente corrija el sesgo a través de la madurez ética aquí los individuos éticamente maduros usan la razón de manera efectiva nutren las relaciones hacen un uso adecuado del poder y se esfuerzan por la integración que modela la integridad ética para los demás también atiende el bien común actúe con valentía haga la elección más reflexiva posible dada la limitada información disponible el modelo de london member implica el mejoramiento continuo basado en un ciclo de constante acción y reflexión la brújula moral la profesora de ética lim pain ofrece una brújula moral de cuatro partes para guiar la toma de decisiones gerenciales sobre todo ante asuntos éticos el objetivo de la brújula es garantizar que las consideraciones éticas se tengan en cuenta en cada decisión organizacional pen cree que podemos centrar nuestra atención y la del resto del grupo en la dimensión moral de incluso las decisiones rutinarias participando en los siguientes cuatro marcos de análisis estos cuatro marcos de análisis conllevan los pasos para realizar el método de la brújula moral marco 1 propósito servirá esta acción a un propósito que valga la pena los cursos de acción propuestos deben servir a objetivos significativos para encontrar la respuesta a la pregunta del propósito necesitamos recopilar datos y hacer juicios considera lo que quieres lograr y si tus metas sirven a un propósito digno marco 2 principio es esta acción consistente con los principios relevantes este modo de análisis aplica estándares éticos al problema en cuestión estas pausas pueden ser principios éticos generales normas de buenas prácticas comerciales códigos de conducta requisitos reales e ideales y aspiraciones personales determine qué normas son relevantes para esta situación y los deberes importantes bajo estas normas continuando con los pasos para realizar el método de la brújula moral marco tres personas esta acción respeta las reclamaciones legítimas de las personas que probablemente se verán afectadas este marco destaca los probables impactos de las decisiones identificar posibles daños a los grupos de partes interesadas puede ayudarnos a tomar medidas para prevenir daños determinan quién es probable que se vea afectado por la acción propuesta y cómo respetar sus derechos y reclamos marco cuatro poder tenemos el poder de tomar esta acción la óptica final dirige la atención al ejercicio del poder y la influencia las respuestas a las preguntas planteadas por las tres primeras ópticas significa poco a poco que tengamos la autoridad legítima para actuar y si la capacidad de hacerlo protocolo de cuatro cuadrantes el profesor de derecho y abogado stephen goldman ofrece otro formato de toma de decisiones diseñado específicamente para su uso en entornos organizacionales él llama a su método un protocolo porque se centra en los procedimientos que los miembros usan para llegar a las conclusiones así como también él utiliza mucho la metáfora de los procedimientos médicos para llegar a un diagnóstico y una intervención primer cuadrante según goldman es el cuadrante uno descripción detallada de la situación la toma de decisiones éticas comienza con la profundización en los hechos goldman compara el proceso con la forma en que un médico genera un diagnóstico cuadrante dos recopilación de la experiencia acumulada en situaciones similares aquí los líderes confían en su experiencia pasada al tratar con sus constituyentes utilice principios éticos importantes pero al mismo tiempo mire las experiencias pasadas con problemas similares como respondió la organización a los casos de acoso sexual en el pasado por ejemplo explore cómo otros gerentes han respondido a dilemas relacionados elemento 3 cuadrante 3 reconocer las distinciones significativas entre el problema actual y los pasados identifique las diferencias importantes entre la situación actual y los incidentes pasados algunas distinciones son insignificantes mientras que otras son críticas la capacidad de discernir cuál es lo que separa a los tomadores de decisiones éticos promedio de los realmente buenos cuadrante 4 situarse para decidir una vez que los hechos están reunidos y ordenados es hora de tomar la decisión para tomar la decisión considere tres factores primero qué interés propio si es que tiene alguno tiene en la elección que podría comprometer su juicio es posible que tenga una participación financiera en un curso de acción o que se enfrente a disciplinar a un empleado que también es un amigo en segundo lugar imagine que está en un en el extremo receptor de su decisión lo que probablemente sea costoso para algunos grupos considere cómo respondería si fuera despedido tercero determine lo que sus instintos morales o intuiciones están diciendo que hagas eso es bien importante porque ya esa información está debidamente guardada en el inconsciente y muchas veces provoca unas muy buenas decisiones también ahora le vamos a hablar del formato de las 5 y es este es un formato bastante utilitario que recoge información de los formatos anteriores incluso crea como una síntesis ahora vamos a hablar de los pasos identifique el problema la identificación implica reconocer que hay un problema ético que resolver y establecer metas verifique sus sentimientos e identifique claramente el problema describa lo que busca como el resultado de sus deliberaciones 2 investigue el problema aquí la investigación va a implicar dos subprocesos análisis de los problemas y la recopilación de datos profundizar para desarrollar una mejor comprensión del problema en lo que requiere el análisis determinar las partes interesadas importantes así como las lealtades valores y deberes en conflicto desarrollar un conjunto de criterios o estándares para evaluar soluciones continuando con los pasos para aplicar el formato el formato de las cinco y inove generando una variedad de soluciones y respuestas recién resista la tentación de tomar decisiones rápidas en su lugar continúe buscando una tercera forma generando posibles opciones o cursos de acción alternativos que podrían alcanzar sus objetivos y cumplir con sus criterios el número cuatro como las cinco y viene de un concepto o conceptos definidos en inglés aquí el cuatro viene de la palabra en inglés isolate que es aísle una solución respuesta decida una solución utilizando lo que descubrió durante la etapa de investigación evalúe sus datos sopece las lealtades y los deberes considere el impacto probable en las partes interesadas y haga coincidir la solución con sus criterios éticos finalmente el último paso o el quinto paso en la aplicación del formato de las cinco y es es implemente la solución o implante la solución determine cómo seguirá o cuál será el curso de acción de su elección si usted lo está haciendo solo desarrolle un plan de acción si está haciéndolo en grupo asegúrese de que todos los miembros conozcan la responsabilidad de futuras también de que todos los miembros participen y asuman responsabilidad por los resultados así que en este módulo han podido observar no solamente el concepto teórico de la toma de decisiones ética y moral sino también diferentes formatos de cómo podemos hacer un análisis para llegar a tomar la mejor decisión ética posible entonces